Votación del señor Ángel Debrito. Hola Ariel, bienvenido, bienvenida Sofía, a todos, a todo el equipo. Me encanta que estés acá. Ariel, como dice Marcelo, siempre tenés buena onda, siempre vas a los programas a vender lo tuyo y también a colaborar con todos los programas en los que participás. Me encanta, me encanta. Me encanta que estés acá en la pista de vuelta. Me parece que hubo de todo en esta coreo. Hubo acting, hubo baile, hubo trucos, hubo mirada al jurado, mirada a la cámara. Ahora, todo eso tiene que tener una conexión y tratar de que salga bien, que es lo más difícil de todo, ¿no? Me parece que hay mucho empeño, muchas ganas, pero me parece que el coach va a tener que trabajar mucho en pulir cada una de esas cosas. La cámara, perdón, la agarró, perdón, Ángel. La agarró, la agarró, la agarró Salvador y es tremendo. No, no la paro. Mirá, mirá, mirá. No entiende, está jugando con la cámara, mirá. Mirá, mirá. No, dejálo. Uy, no, la va a hacer pelota. Mirá, me le gustó, le gustó. Mejor que Marejo. Terrible. Te digo que es mejor que muchos de nuestros camarógrafos, ¿verdad? No, no, son los mejores. O sea, hizo solo así un par de cosas que Marejo no las hace. Bueno, sí. Así que, bueno, es un buen debut, creo yo. Marejo, obviamente, está lejos del nivel de los participantes titulares, pero yo creo que pueden mejorar. Van a tener que trabajar mucho para tener buenas notas porque este además es tu ritmo, el que más te tenemos identificado. Después cuando vengan a otro ritmo con los que no tenés nada que ver, creo que se puede complicar. Apunten a lo que les salga mejor. Para mí tienen que ir por ese lado. Chicos, bienvenidos a pesar de la nota. Señores, cuatro. Señores, un cuatro de Ángel. Votación de la señora Pampita.